No viven en sacrificar su vida por la causa de la libertad, por la paz, por la justicia, por la cultura, por el progreso y por la república. El Caudillo perdona y redime. Un estado totalitario armonizará en España. Durante el año de 1937, los rebeldes habían conquistado la Franja Cantábrica. En octubre, Negrín movió la capital de la república, de Valencia a Barcelona, y a principios de diciembre los nacionales comenzaron a preparar la repetición de la batalla de Guadalajara que se había librado en marzo y los italianos se quedaron muy lejos de cumplir con su objetivo de sitiar Madrid. Esta nueva operación llegó a oídos de la inteligencia republicana. Los generales del ejército popular, temiendo que este nuevo asalto a Madrid tuviera más éxito que los cuatro anteriores, decidieron retomar la iniciativa ya que esto tendría ciertos beneficios. Además de ganar tiempo al sector central, encontrarían el frente de Aragón más débil ya que los nacionales estaban moviendo hombres a este nuevo asalto en Madrid. La ofensiva de Belchite, aunque con objetivos políticos, también podía tener un objetivo estratégico como era Zaragoza, que tenía casi 200.000 habitantes. Pero la batalla de Teruel no tendría más objetivos que alzar la moral, ya que la ciudad de unos 15.000 habitantes sería la primera capital de provincia capturada por los republicanos en toda la guerra. Como valor militar, Teruel podría haber tenido valor operacional. Es decir, no tiene tanto valor como para ser estratégico, pero puede tener cierto valor como medio para presionar Zaragoza, que es el objetivo estratégico. Por lo tanto, tampoco sería un objetivo táctico, sería un objetivo operacional. En realidad la ofensiva que le hubiera gustado a Vicente Rojo hubiera sido el plan P, una operación para atravesar Extremadura y cortar en dos el territorio nacional, pero la amenaza del quinto asalto a Madrid les obligó a retrasarla para lanzarse a la toma de Teruel. Como podéis ver, la zona de Teruel formaba un saliente al otro lado del río Alfambra y quedaba rodeado por varias alturas. El plan republicano era hacer una pinza hacia San Blas, capturando Concud y el Campillo para después hacerse rápidamente con la muela, una zona alta que controla la ciudad y sería esencial para poder tomar Teruel y más tarde también para defenderla ante un esperable ataque. Para el 15 de diciembre los republicanos ya habían concentrado alrededor de Teruel tres cuerpos de ejército que juntaban 100.000 hombres, 100 carros, 300 aviones y 400 cañones de artillería. Frente a ellos únicamente defendían la ciudad su guarnición de 4.000 hombres. El día 15 a las 15 horas comenzaron a avanzar, tomándoles dos días cerrar el cerco sobre Teruel. Los generales aconsejaron a Franco continuar con el asalto sobre Guadalajara, ya que era un objetivo más importante que el de los republicanos y les obligaría a mover las reservas hacia Madrid. Pero Franco hacía tiempo que se guiaba más por objetivos políticos y simbólicos que por objetivos militares, así que mandó posponer el ataque y mandar refuerzos al frente de Aragón. En Teruel el coronel Rey Darkurt está al mando de la guarnición y recibe la orden de resistir hasta el último hombre. Los soldados se atrincheraron en la ciudad a 18 grados bajo cero, con este tiempo se crearon grandes placas de hielo, tuvieron que amputarse dedos y extremidades y la piel se quedaba pegada a las armas. Era imposible romper el cerco en estas condiciones. Los republicanos comenzaron el asalto a la ciudad con apoyo de la artillería y blindados. Los nacionales se concentraron en el sur de ella, donde los combates casa por casa llevaron a que se concentrara la artillería causando gran destrucción. Finalmente, Rey Darkurt decide entregar las armas el 8 de enero por la falta de suministros. En el bando nacional le acusaron de traidor por no luchar hasta la muerte y en el republicano lo detuvieron y lo acabarían fusilando antes de acabar la guerra por sumarse al golpe militar. Franco en su línea de no ceder ni una ciudad planeaba recuperar Teruel. El general Dávila con 100.000 hombres comenzó el contragolpe a finales de enero. Por aire se dieron duros combates y por tierra la artillería italiana, hablando las defensas republicanas. En pocos días tomaron la elevación estratégica de la muela. En las afueras de Teruel encontraron a las brigadas internacionales y los avances se ralentizaron. Pero en el bando republicano la fatiga llevó a varias desobediencias y terminaron por fusilar a 46 soldados y enjuiciar a otros 60. Para tratar de aliviar la presión sobre Teruel lanzaron un ataque sobre Singra con objetivo de cortar la línea de suministros que llegaba desde Zaragoza. El ataque fracasó y en Teruel continuaron los combates acabando enero sin que ninguno de los dos bandos lograra avanzar. En febrero decidieron los nacionales atacar la bolsa republicana entre Vivel del Río y Teruel, ya que estaba mal fortificada y se habían comprometido muchos hombres a la defensa de Teruel. Se lanzaron desde tres puntos hacia el río Alhambra. La primera división de caballería realizó una de las últimas cargas exitosas en la historia. Los otros dos ejes también avanzaron rápidamente sobre las tropas republicanas, que se encontraban muy desgastadas tras el desastroso ataque a Singra. El 7 de febrero llegaron a la orilla del río y diez días más tarde el general Yahweh cruzó el río y comenzó a rodear Teruel desde el norte. Aranda hizo lo propio desde el sur y en tan solo cuatro días los republicanos pasaron de sitiadores a sitiados. El teniente coronel el campesino fue criticado por retirarse precipitadamente a Castralbo. El día 22 de febrero la ciudad cayó sin resistencia. Tras la caída de Teruel la república comenzó a llamar a filas a los hombres de 19 y 30 años. Por su parte Franco comenzó a desplegar a sus ejércitos entre Huesca y Teruel. Estaba a punto de comenzar la batalla de Aragón.